En 1938, el general Lázaro Cárdenas encomienda un proyecto para otorgar la prestación de servicio de salud a un instituto de seguridad social. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros y enviado a la Cámara de Diputados. La aprobación del proyecto se detuvo ante el contexto social del país y el fortalecimiento del bloque conservador después de la expropiación petrolera. En septiembre de 1942, Ignacio García Tellez acude representando a México a la primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social, celebrada en Santiago de Chile, para presentar ante delegados de otros países como Eva Perón, Nelson Rockefeller y Salvador Allende la Ley del Seguro Social Obligatorio. El 19 de enero se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Seguro Social. En la Ciudad de México, el 22 de enero, se reúnen Alfonso Díaz Infante, Antonio Carrillo Flores, Emilio Azcárraga, Agustín García López, Francisco Massín y Reinaldo Cervantes Torres con el licenciado Vicente Santos Guajardo, director general del IMSS, para celebrar la primera sesión del Consejo Técnico del Instituto y se nombra al doctor Gaudencio González Garza, jefe del Departamento Médico. En abril, nace el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Su primer secretario fue el profesor Ismael Rodríguez Aragón. Concepción Fuentes Martínez fue la primera patrona en registrar a su trabajador. Abel Morales Rodríguez fue el primer trabajador afiliado. El 3 de enero, el licenciado Ignacio García Telles asume la dirección del IMSS. El primer consultorio se instaló el 5 de enero en las calles de Mariscal y Rosales, en la colonia Tabacalera. El Hospital Número 1 inicia operaciones en la Condesa, a la par del servicio de infecciosos en Calzada de Tlalpan, un sanatorio en Santa María la Rivera y la clínica de la avenida 5 de Mayo. El artista Salvador Zapata diseña el primer símbolo del instituto. Julieta Rico Sierra se convierte en la primera enfermera del IMSS. El IMSS, lentamente pero de manera firme, se extiende a todo el país. Los primeros estados en sumarse fueron Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. La primera escuela de enfermería en el IMSS inicia operaciones. Creación de la clínica de maternidad número 1. Se extiende la seguridad social a familiares de trabajadores afiliados. El 13 de septiembre, Miguel Alemán inaugura el edificio en paseo de la Reforma 476, diseñado por el arquitecto Carlos Obregón Santa Silia. El director Antonio Ortiz Mena amplía la cobertura en el país con el régimen de seguridad social para los trabajadores del campo, en Baja California, Sinaloa y Sonora. Se inaugura la raza y se develan los murales El Pueblo en Demanda de Salud, de Diego Rivera y Por una Seguridad Social Completa y para Todos los Mexicanos, de David Alfaro Siqueiros. El IMSS pone en marcha el sistema del servicio médico familiar. Adolfo Ruiz Cortines lanza la primera pelota en el coloso de la Colonia Narvarte, del Parque de Béisbol del Seguro Social. El primer partido fue entre los Diablos Rojos de México y los Azules de Veracruz. Benito Coquet convierte las casas de la asegurada en centros de seguridad social. La Convención Mundial de Seguridad Social declara a la maternidad del IMSS como la más grande del mundo. Con la inauguración del Teatro del Seguro Social, inicia la red de teatros más grande del país. David Alfaro Siqueiros crea el mural Apología de la Futura Victoria de la Ciencia Médica contra el Cáncer, en el antiguo Hospital de Oncología. Federico Cantú talla y modela, en bronce y mármol, el emblema del IMSS. Se inaugura la primera unidad deportiva del IMSS, la Cuauhtémoc, la más grande del país. Los países miembros de la CIS consideran que, por el liderazgo del IMSS, el organismo sea siempre presidido por esta institución. Primera cirugía mitral, reemplazo de válvula de corazón abierta en el país. Se celebran los convenios de compraventa del siglo XXI, entre la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Instituto. La Unidad Habitacional Independencia es visitada por John F. Kennedy, también la recorrieron, Charles de Gaulle, el Mariscal Tito, entre otros. Se inaugura el Centro Médico Nacional Siglo XXI, referente médico en Latinoamérica. Inauguración del Hospital de Especialidades de León, Guanajuato, donde se hizo el primer reimplante total de brazo. Juan Pérez Jolote, de Ricardo Poza, cumple 101 funciones en el Teatro Hidalgo, con la participación de Ignacio López Tarso. Abre sus puertas el Centro Vacacional Huastepec. Felipe, el Tibio Muñoz, formado en el IMSS, es campeón en los Juegos Olímpicos. Se crea la revista Archivos de Investigación Médica, convirtiéndose en la más importante de Latinoamérica. Se designa en Colima a la primera delegada, licenciada Josefina López de Espinosa, quien desempeñó el cargo por 10 años. Se realizan las adiciones a la Ley del Seguro Social, ampliando los derechos para los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. Las guarderías y los servicios funerarios inician como prestaciones sociales. Jesús Reyes Heroles modifica la ley del IMSS y fortalece la atención de la salud en el sector rural. Griselda Álvarez Ponce encabeza la Dirección de Prestaciones Sociales. Años después, es electa como la primera gobernadora del país. Para promover el deporte y fortalecer las prestaciones sociales, el IMSS forma parte de la Administración del Atlante. Se realiza el primer trasplante de médula ósea. Surge el programa IMSS Coplamar. Carlos Girón, clavarista del IMSS, gana medalla de plata en los Olímpicos de Moscú. Se funde el Hospital de Especialidades de Monterrey, pionero en manejo de retinopatía del prematuro. Se realiza el primer trasplante renal infantil. Más de 2,000 pacientes del centro médico afectado por los sismos fueron canalizados a otras unidades del IMSS de forma rápida y cuidadosa. Se puso en práctica una técnica quirúrgica para curar el mal de Parkinson. Se realiza el primer trasplante de corazón. Como un ejemplo en la construcción de hospitales con tracismos, reabre siglo XXI. El IMSS realiza el primer trasplante de hígado infantil en México. Surge la nueva ley del Seguro Social y nace en las Afore. Un año después, se constituye la hoy Afore 21 Banorte. Se crea el Seguro de Salud para la Familia. Incorporación al régimen obligatorio a estudiantes del nivel medio superior y superior. El concurso para crear el himno del IMSS fue ganado por Jaime Muñoz y Ricardo Serna. Creación de la Estrategia de Programas Integrados de Salud Prevenimos. Se realiza la primera cirugía de separación de siamesas. Se crea la Unidad Médica de Alta Especialidad de Mérida, Yucatán, donde realizan un trasplante renal a paciente con VIH e insuficiencia renal crónica. Primera aplicación de veneno antiarácnido polivalente en el mundo. La vacuna pandémica de influenza AH1N1 se desarrolla en siglo XXI. Nace el SECART para rehabilitar y reinsertar integralmente a población con discapacidad por accidente de trabajo o enfermedad. El Centro Virtual de Operación en Emergencias y Desastres es inaugurado. Se realiza el primer implante de corazón artificial permanente. Se crea IMSS Digital para digitalizar trámites del instituto. Se extirpa un tumor intraobdominal de más de 60 kilos. El instituto se suma a la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. El IMSS implementa un protocolo de atención de urgencias Código Infarto. Fernando Platas, medallista olímpico en Sydney, recibe un reconocimiento a su trayectoria en el IMSS. Inauguran la primera unidad de detección y diagnóstico de cáncer de mama. El presidente Andrés Manuel López Obrador visita 80 hospitales rurales de IMSS Bienestar. Inicia el programa para incorporar a las personas trabajadoras del hogar. Los trabajadores obtienen el derecho de inscribir a sus hijas o hijos en las guarderías. Se transparentan los procesos de licitación con transmisiones en vivo. El IMSS reconvierte 20 mil camas y habilita 16 unidades hospitalarias móviles para la atención del COVID-19. María del Rosario Lora fue la primera trabajadora en recibir la vacuna contra el coronavirus. Entra en funcionamiento el primer oncocrean. El Seguro Social estuvo al frente de las brigadas especiales Correcaminos en 10 estados de la república. El IMSS participa en el desarrollo de la vacuna patria contra COVID-19. Nace el órgano público descentralizado Servicios de Salud del IMSS para el Bienestar. Inicia la federalización de la salud en Nayarit. Nace la estrategia ELSA para cuidar la salud de las y los trabajadores. Se realiza el primer trasplante bipulmonar en el IMSS. El H Consejo Técnico determina que concubinos derechohabientes del mismo sexo tienen acceso a servicios de salud y seguridad social. El IMSS llega a 2023 y alcanza poblaciones a las que no había llegado. A las y los mexicanos sin seguridad social, personas trabajadoras independientes, del hogar y millones más. El águila abre sus alas y abraza más fuerte que nunca a las y los mexicanos en esta transformación. Hoy somos un IMSS más seguro y más social. 80 años IMSS Gobierno de México